Igea Technologies ganó la primera edición de premios Everest México por el desarrollo de EVA, un dispositivo de biosensores para la detección temprana del cáncer de mama. Se trata de una iniciativa de Julián Ríos Cantú, quien se hizo acreedor a un millón de pesos y asesoría profesional por 100 mil pesos. EVA es un dispositivo para la detección temprana del cáncer de mama. Es un arreglo de biosensores que va sobre el seno de la mujer, toma los datos de temperatura del mismo, los analiza y a partir de eso da un diagnóstico. Cuando tienes una malformación en el seno o un tumor o un cáncer, hay un exceso de vascularización. Puesto que este tumor requiere crecimiento, necesita mayor sangre. Entonces mayor sangre es un mayor flujo de temperatura. El presidente institucional de Everest México, Luis Telles, destacó la creatividad de los jóvenes mexicanos que con el impulso de Everest maximizan su talento a lograr que sus conocimientos sean catapultados para beneficio social. Me gustaría señalar el proyecto que quedó en primer lugar que hoy nos van a presentar. Fue un proyecto que al director del IMSS le pareció tan interesante y con tanta proyección que ya fue invitado a participar en algunos seminarios en el IMSS. Los tres primeros lugares de esta edición participarán en la semifinal del premio Everest Global en Madrid, España, a celebrarse en mayo próximo. Tuvimos premios en tres categorías. Una en nuevos modelos de negocio en la economía digital. Segundo, tecnologías industriales y energéticas. Y en biotecnología y salud. Tuvimos 787 registros, de los cuales ya proyectos específicos tuvimos 447. Hicimos un embudo y al final hubo ciertos siete finalistas. La Fundación Everest respalda en colaboración con la comunidad académica y científica la investigación en ámbitos susceptibles de mejora o desarrollo. Everest es una empresa de talento. Detecta el talento, lo busca, lo contrata, lo forma, para que ese talento, combinado talentosamente, si lo podemos decir así, para que ese talento se transforme en propuestas de valor innovadoras. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone. Notimex.